Música Vamos a ingresar a la embajada del imperio Mochi en Lima, Perú. Hay que ir contento porque el hombre que vive acá y que representa ese imperio se las trae. Vamos a ver qué ocurre. Don Gerardo. Chávez. ¿Nombre? Chávez, Salcedo, José María. Piso 13. Han cambiado de jefe de seguridad del imperio. A este lo veo un poco chato, la verdad, pero en fin, debe tener mucho cojo. Vamos a ver qué ocurre. Música 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 Nesier Chávez, Nesier Chávez también visita París de vez en cuando. Los Mochi son gente un poquito peculiar, ¿no? Usted se va a dar cuenta enseguida. Tienen contacto con otras tribus. Esas otras tribus creo que les exportan caballos de Troya. Música Él es el embajador del imperio Mochi. Él, en el Perú. Y acá todo está lleno de claves imperiales. Hemos visto algunos abajo. Ese caballo creo que es donado por los Sioux. Me da la impresión. Podemos atribuirlo, pero este viene de la India. Viene de la India, efectivamente. ¿Cómo está usted, estimado amigo Gerardo? ¿Cómo está la salud? Aparentemente muy bien. Te veo muy bien. Sí, sí, me siento bien. Te veo muy bien, te veo ágil. Bueno, sí, sí. Sonríe. La verdad, y sonriente, que es importante. Presta atención. El caballo viene de la India, ¿no es cierto? El caballo viene de la India. Es una especie de guardián que utiliza en ciertos templos. Una hembra y un macho siempre reciben, recepcionan a la gente. Y aquí me vengo llenando, pues, de cosas africanas, de cosas de Nazca y de, bueno, y también de artistas contemporáneos, ¿no? Esto es una cosa maravillosa. ¿No? Qué maravilla. ¿De dónde viene esto, Gerardo? Bueno, mira, esto son obsequios, en realidad, pero parece que vienen de España, esta cosita, ¿no? Esta por la silla y toda esta cosa por el tipo de silla. Este es un personaje también oriental, por supuesto. Bueno, este es africano, pues, que viene de una familia o tribu que es la Senufo, en África. Y, bueno, pues, un poco familiarizado con las cosas primitivas porque el pasado que se hace presente, como dice. Fantástico. Bueno, hay más caballos. Los caballos son tu obsesión, de alguna manera. Que es muy curioso porque el caballo se presenta en mí, en la niñez, el caballo, digamos, real, vivo, etcétera, etcétera. Y un bello animal, ¿no es cierto? Pero me olvidé de él, me olvidé de él y renace con el tío vivo. Con el tío vivo. Yo comienzo a ver el caballo que ha sido trabajado por el hombre, interpretado por el hombre. Entonces, bueno, también la memoria me hizo un espacio de 50 años y me olvidé del carrusel. Pero siempre he tenido mucho afín con los caballos que ha hecho el hombre. Hay un famoso cuadro. Uno de los cuadros más importantes de Gerardo es su homenaje a la papa. Es una procesión de la papa. Es un mural enorme, inmenso. Como una cosa aparentemente tan poco sutil como la papa, porque su forma no es muy artística, digamos, ¿no? Sin embargo, despertó la idea. Y despierta la idea y mire esta papa que tenemos acá. Esto es extraordinario, ¿eh? Yo no he inventado nada, sino la he hecho más grande, ¿no? Pero estos ojitos que parecen ojos, ombligos, no sé, le da un carácter, una belleza espectacular y muy, muy, muy de ella. Pues no, son personajes con múltiples ojos, ¿no? Que hemos tocado el nacimiento de la papa, autónoma del Perú, ha nutrido el mundo. Entre guerra y guerra, pues era un tubérculo que ha sabido... El pan de Europa. El pan de Europa. El pan de Europa. Y entonces, en ese sentido, Gerardo viene a ser un precursor del movimiento gastronómico nacional, que es importante, ¿no es cierto? Bueno, Gerardo tiene esa vocación por los juguetes. De alguna manera, todos estos son sus juguetes. Hay un museo de los juguetes en Trujillo excepcional. Mira, ayer hemos estado haciendo una nota a un grupo de muchachos que se dedican a las bicicletas antiguas. Ya. Restauran bicicletas antiguas. No me digas. Sí, señor. Me interesa. Y hay algunas interesantes. Hay una de los años 30, que era una bicicleta de reparto, que no la van a vender los muchachos estos. Pero he visto dos patinetes. Ah, fue bien. Y son dos patinetes, yo creo que bien antiguos. Y yo les he hecho un pedido para que me restauren un patinete y me vendan ese patinete. Qué maravilla. Entonces, esta cosa... No tengo, además yo... ¿No tienes patinetes? No tengo patinetes. El otro patinete... ¿Patinete estamos hablando del qué? El patinete. Claro, claro. Bueno, hay dos. Uno ya me lo he reservado. Y el otro va al Museo del Juguete de Lima de Gerardo Chávez, por cortesía de Chema a las once. Señoras y señores, hago el anuncio acá. El otro vamos... Pamela, llama... Vamos a cultivar la memoria del... Sí, no, 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 no. Tú tienes el teléfono de los señores, por favor, de los muchachos, dile que me restauren también el segundo patinete. Corre a mi cuenta para el museo, hermano. Oye, sí, me parece maravilloso, me parece... Pero quiero colaborar, viejo, de alguna manera. Y bueno, no solamente porque tú vas a colaborar, sino es un llamado porque también los otros... Para que colaboren. Colaboren, que es importante, ¿no? Mira, te acuerdas tú de los caballitos que se hacían así. Así es, sí. Tú no has tenido ese caballito, yo tampoco, yo tampoco he tenido. Yo sí he tenido bicicletas. Pero mi caballo era más lindo. Sí. Era un palo de escoba vieja. Exacto. Extraordinario. Y era extraordinario, le ponía hasta rueditas al caballo de estas cajas nubes. Eso es así. De Betún. Exacto. Pero bueno, somos de la misma generación. Somos de la misma generación. Más o menos, bueno. Más o menos. Mi pelo es más blanco. Pero que nació así. Pero él tiene... Sí, fíjate que es pelo, pues. Dime una cosa. La muestra que tienes ahora, ¿cómo se llama, Gerardo? Pasado presente. Pasado presente. Pasado presente. ¿Qué trabajos tiene? ¿De qué época? Bueno, mira, es una colección que ha venido de los años 60 y 70. Hay dos décadas ahí. Por supuesto, vamos a ir con Gerardo. Bueno, como tú guste. Vamos a ir a verla. Vamos a revisar algunos de los cuadros de esta muestra que me parece francamente... Es un acto de homenaje. Es un acto de algo venerable. Y es el mismo Gerardo, pues. El que vemos ahora, ¿no? Ha pasado algún tiempo, pero acá están todos tus personajes. Sí, sí, sí. Acá están todos tus personajes. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Lo que he venido haciendo es desarrollando un poco o dándoles otros ambientes. Pero es lo mismo, es como uno. Bueno, si ha habido una cosa que yo he trabajado en mí, es un poco, como te decía, la poesía de no ser envidioso, la poesía de no ser celoso, la poesía de ser tolerante con el otro. Entonces, eso me ha hecho madurar de una manera distinta. Hace muchos años le hice yo una entrevista al ya fallecido gran escritor argentino Ernesto Sábato. Se va a imaginar. Ernesto Sábato lo agarré en un aeropuerto, en el aeropuerto de Buenos Aires, en el año 82. Estaba casi ciego Sábato. Y entonces le dije, y ahora que está usted así, con esto de la vista, escribe. No, me dijo, ya no escribo. Ya no escribe. ¿Qué es lo que hace? Pinto. ¿Cómo le dije pinta usted? Pinta usted, le dije, y no ve. ¿Cómo identifica los colores? ¿Y sabe lo que me dijo el viejo? Por el olfato. Mira. Los colores tenían. Y me dijo, y pinto además, porque entre todos los artes, entre todas las artes, creo que la pintura es la que te da un poco más de felicidad. Es posible. Las otras son un lío, me digo, escribir, es una tortura. Sí. Mis fantasmas, mi no sé qué, mi no sé cuento. Este, yo creo que es una, verdaderamente una respuesta muy linda. Claro, porque además tenemos una especie de dos vivencias. El realizar la pintura y tal vez venderla después. Ufa. Entonces, mira, tú ahí, no le faltaba razón. Bueno, estos son cuadros de Gerardo que tienen un caráctería venerable. Porque es el joven Chávez el que los hace. Y acá yo veo, yo soy un levo en esta materia. ¿De qué años son estos cuadros? Este es el 6'3, 6'2, 6'4 creo. Este es el 6'4, sí, sí. ¿Cómo eras tú en ese momento? 6'3, 6'2, 6'4. Ay, con muchas preocupaciones, este, difíciles, pero agradables. Pues no, pues se pueden contar ahora. ¿Cómo te recuerdas? ¿Te recuerdas con una sonrisa? ¿Te das cuenta de que ahora eres mejor o peor que antes? ¿Hay dos Chávez o tres o cuatro? Bueno, en el fondo eres el mismo con distintos frases. Yo creo, yo creo que siempre he sido el mismo. Me decían que yo tenía los ojos tristes, pero que era muy juguetón. Era muy juguetón. Y muy, aquí le llaman acomedido, pero muy querer rendir servicios, muy amigo y todo eso. Amable, 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 entonces eso me permitía tener un acercamiento con la gente, ¿no? Un buen muchacho, un buen muchacho. Este, tristón, sin nada de plata en el bolsillo. Sin plata en el bolsillo. Pero ya, pues ahora, pero siempre guardábamos el mismo carácter, ¿no? Sí, me contaba Gerardo que la mayor parte de los cuadros que vemos acá, en esta galería, acá en Camino Real, en Miraflores, pertenecen a una colección privada, a una sola persona, ¿no? Sí, 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 a una sola persona, efectivamente. ¿Él te iba comprando a medida que iba produciendo o te compró un lote? No, 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 fíjate tú, yo creo que es un señor que ha venido haciéndose esta colección poco a poco en las presentaciones de remates de las obras mías en Europa, en Bélgica, en París, y poco a poco se ha venido haciendo esta colección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!